Muy buenos amigos de aquí de la zona Moretti, una vez más aquí en mi canal para hacer la review de Crisis en Tierra X, este crossover, segundo gran gran crossover de 4 episodios por parte de la cadena CW, la cadena de Warner, sobre sus series de superhéroes de DC Comics en la pequeña pantalla. Entonces, el pasado año pudimos ver Invasión, que me encantó, me encantó sobre todo los últimos episodios. No lo siento con un crossover de 4 episodios porque el episodio superhéroe fue un episodio superindividual y que al final conectaba con el crossover y aquí sí tenemos un crossover de 4 episodios desde el principio hasta el final. El orden cronológico para seguir este crossover no es como en el anterior crossover, que cada día se va haciendo un episodio y tal. Aquí no, aquí sería en el siguiente orden, si no me equivoco. Primeramente, eh... superhéroe, en segundo lugar, en segundo lugar, Arrow, luego Flash y luego Legends of Tomorrow, ¿vale? Pero vamos, está totalmente mezclado que no es el... no es como el anterior crossover, está todo entremezclado y se siente como algo homogéneo. Aunque sí que es verdad que en cada episodio que pertenece a su serie principal, vemos el cameo, la aparición de secundarios. Pero bueno, es lo de menos. Vemos como que en este universo de las series de DC hemos vivido grandes momentos. En la comparación de Superbell, aunque sea un mundo paralelo, no es una paralela. Bueno, no deja de ser algo curioso y que amplía bastamente este universo, ¿no? La serie de Arrow, ya lo dije alguna vez y ya está pidiendo la hora para terminar y este Arrow tenía que ser ya un secundario de otras series. Entonces, la serie de Flash continúa un poquitín, digamos, en línea, en una buena línea, pero tampoco le veo yo que se le saque una vuelta de tuerca. Es que son temporadas muy largas de 22 episodios y es difícil mantener el listón, salvo que pongas un villano a la altura. Y la serie de Legends es la que está, digamos, con menos audiencia de todas después de Superbell, porque, bueno, pues es un grupo que realmente tiene su carisma y tiene sus villanos, sus viejas en el tiempo, es un estilo Doctor Who con superhéroes y, bueno, que pinta... A mí me pinta bien, pero es que no la tengo muy seguida. O sea, con tantas series que hay que aún no tienes que dejar de ver porque no puedes verlo todo. Pero sí que el crossover era un evento interesante para ver cómo conjugan todos estos elementos. Entonces, vemos en un primer episodio cómo se juntan los personajes con por qué, que en este caso es la boda de Barry Allen y Iris Quest. Ya lo vemos en Stellar, que la boda iba a ser, digamos, chaboteada por unos villanos. Entonces, bueno, vemos cómo todos los personajes, Superbell viene de su tierra, Oliver Queen va a la ciudad de Barry, las leyendas vienen de otro tiempo del pasado, vienen al presente para poder ir a la boda. Y, bueno, vemos una serie de romances en estos cuatro episodios que os voy a contar. Los romances no me chirría. Vemos un romance lésbico entre Canario Blanco y la hermana de Supergirl. Tampoco, bueno... Sí, sabemos que los dos son lesbianas, pero... Meterlo a raíz de la fiesta pre-boda y tal... Bueno, lo pasamos, ¿no? Lo pasamos. Tiene ahí un pequeño conflicto y, bueno... Tampoco tiene mucho más. Vemos también un romance gay, digamos, pero más bien entre el personaje de Captain Cold y su interés amoroso en la Tierra X. Bueno, bien. Tampoco le dan muchos minutos a eso. Y luego ya los romances de las sucesivas bodas y tal... De la boda de... Bueno, o sea, Barry Allen y su pareja. Y luego tenemos ahí al Team Olicity. O sea, si algo que habían dejado atrás, que era que Oliver Queen y Infinity iban a estar juntos, los genistas de Arrow han querido volver a la carga como ese tema. Y es lo que se carga la temporada de Arrow, que es que le dan más apretarismo a Free City. O sea, desde mi punto de vista, al final, bueno, voy a contar después lo que pasa. Pero es lo que se carga la serie de Arrow. Sin decirme del tema, que me estoy liando, vamos al tema del evento. ¿Qué es el Tierra X? ¿Esto en qué se basa? Se basa en unos cómics, ¿vale? De ese, de la Silver Age, de la Edad de Plata. Bueno, en el cual la Tierra XIII es una tierra dominada por nazis, ¿no? Y los superhéroes se ponen de parte de estos nazis. Punto, ya está. Y hay una crisis y tal. Bueno, entonces vemos una confluencia de superhéroes de una tierra a otra. Por ahí es donde se basan aquí los guionistas, los showrunners de cada serie, para hacer este evento. Y está muy bien hecho, está muy bien escrito, está muy bien. Pero también viene bastante de Hijo Rojo, ese cómic de Mark Miller, que está muy bien y que, bueno, pues Superman es el líder de... El líder, ¿no? Digamos, el emblema, el estandarte, en vez de Estados Unidos, de la URSS. Entonces, bueno, digamos que no es un personaje bueno, sino que es un rebelde que es Batman y tal. Por aquí van un poco más bien los tiros, ¿no? Una mezcla de estas dos sagas de los cómics de DC. Lo positivo, lo bueno, es que estos superhéroes de DC, pues se enfrentan contra sí mismos, porque para cada personaje que tenemos, para Oliver Queen, para Super Bear, para Flash, tienen su alter ego en Tierra X, a modo de nazi, ¿no? También está el hijo de... o sea, Tommy Merlin, ¿vale? Que murió en la ciudad de... en la primera temporada de Arrow, vuelve como nazi. Bueno, tampoco le da muchos minutos, pero sí tenemos, bueno, pues un Oliver Queen malo, ¿eh? Es un... es el general, es un Führer, el general nazi, es Oliver Queen, eh... Hitler murió en el 91, y... tanto Super Bear como Arrow, de esa tierra, son los que mandan. El Flash, el Flash que conocemos, el Flash, eh... con la cara primera que hemos visto en... en... en The Flash, la del... la del científico, es el Flash reverso que sale... que sale en esta... Tierra X, pero ese es el Flash de siempre, lo que pasa es que hay que seguir la serie de Legends para saber cómo llega hasta allí, que es lo que nos... un poco lo que nos falta. Y es el que les da la pista, a los de Tierra X, de invadir esta tierra y decirles que hay una... una Super Bear, que... si le quitas el corazón, pues la Super Bear de Tierra X puede sobrevivir. Super Bear y Arrow de Tierra X están casados, o están enamorados, o son pareja, lo que sea, y ella va a morir porque estuvo tanto tiempo cerca del Sol, que su... es una batería humana, demasiado cargada de energía y va a explotar. Entonces, bueno, vemos cómo en la boda hay una pelea, que está estupenda esa pelea, para mí es de las... creo que mejores, ¿vale? Y luego una serie de mini peleas de diferentes equipos, contra equipos de Tierra X, que están bastante bien, ¿no? Otro detalle, otra cosa que... que... me dolió mucho, fue que muriera el personaje del científico, la... una de las dos mitades de Farnstone, es el viejín y el negrito, ¿no? De las leyendas. Bueno, pues el viejito muere, muere. Y la verdad que es una... es una pena, porque lo da el negrito, a ver cómo hace para... para estar en el equipo, porque ya no tiene poderes y tal, y está liberado. No sé si le darán una salida, o bien lo reemplazarán por otro héroe. Porque de Tierra X trae un ataque tan frío, que es un poquito tan frío que no es malo, es un... es una persona buena, y es un... o sea, es un poquito tan frío muy interesante, ¿no? Muy simpático, muy tal... un poco moñas, pero... pero me gusta. Y Wimworth Miller lo hace muy bien. El personaje de... el alivio cómico de estas crossovers sería Heat Wave, o la de calor, que es Dominic Purcell, el hermano gordito de Prison Break, y está muy bien, muy bien. O sea, para mí, es de los personajes más... mejor tratados y mejor desarrollados, incluso. El personaje de Cisco está muy bien, y luego veis, pues cameos de los equipos de Arrow, de Flash y de las leyendas, que aparecen en los diferentes episodios. De hecho, es que el episodio final, la hora de día final, está súper chula. Y salen personajes de las leyendas, la... se transforma... utiliza el amuleto y se transforma en animales. Y bueno, está... muy chulo, muy chulo. Al final, ¿cómo acaba todo esto? Bueno, pues acaba derrotándose a los de Tierra X, y... y es la Tierra X, decir que no es la Tierra X 13 de los hombres, es la Tierra 53. Al final, pues se casan. Se casan por fin Barrieris, y se casan también Oliver y Free City en un parque, y bueno, era de prever. Por eso digo que está dando la hora ya a Arrow, porque vemos como esa boda ya que se produce, ya diciendo, venga, vamos a casarnos ya, vamos a ir cerrando la serie, y tal. Por ahí, más personajes, eche en falta el hombre elástico de la serie de Flash. Pues ese es un... bueno, también. Está Atom, está... Veser Terrible... O sea, estamos... están todos, ¿no? Y claro, tiene su... su dosis, y encima está muy bien escrito. Está muy bien escrito, las pelas están muy bien hechas. Están muy curradas para ser una serie de televisión, de verdad. O sea, tenéis que verlo porque está... Muy currado, y la verdad es que lo veis los cuatro seguidos, pero... Pero rápidamente. Y por lo demás, bueno, entretenido, está bien, está bien. Con ganas de que hagan más... más eventos. Yo creo que estas series de DC, tienen que concluir ya en una... En una crisis en tierras infinitas para... Para hacer un reinicio o algo. Porque, bueno, y así enlazar un poquitín con ese periódico de 2024, de Barry Allen, que salva a la tierra de la crisis. Y, bueno, poco más. No sé si vosotros habéis visto este crossover. Dejar aquí en la caja de comentarios qué os ha parecido. Pero bueno, entretenido, está bien. Está por encima del nivel... del nivel random de... de cada serie en lo que ya hemos visto esta temporada. Está, pero, años luz. Vale, como... como evento curioso, enlazando cosas. Y vemos como confece personajes, hay guiños, hay homenajes. Pues está... está muy chulo. Y nada más. No dejéis de suscribiros para ver más vídeos. Y darle a la campanita para saber cuando... Cuando subo un vídeo, ¿no? Y pinchar este vídeo me gusta para que lo vea más gente. Nada más. Esto fue... Crisis en tierra X. Así que nada. Nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!